Música Pues fundacional, guayaquileño, perlístico, encebolladesco y sobre todo, fino. ¡Viva Guayaquil a pesar de todo! ¡Viva Guayaquil, carajo! Yo soy Dana Bustamante Yo soy Valeria Gómez Y yo soy Arianna Suárez Bienvenidos a U News, mis llaves, el noticiero digital de Cato Media Veamos de inmediato los titulares Hoy se celebran 489 años de la fundación de Guayaquil Con todo lo que eso implica Así que todo girará en torno a eso Aunque, desde luego, hay noticias Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisajes coloridos Asaltos en la metrovía, calor infernal a las 12 del día E insultos en el tráfico Creo que así no es Bueno, ya está bien, vale, perdón Es que creo que cuando Pedro de la Gasca fue enviado a calmar la rebelión de Gonzalo Pizarro Acá Santiago de Guayaquil Nunca se imaginó que se convertiría en esta ciudad de ahora La ciudad del amor, la comprensión y la ternura Pero sobre todo, la ciudad de la máxima filosofía Yo sé que nada sé Yo sé que algo no sé Pero sé que algo usted no sabe que yo tampoco sé Pero más segura estoy de que los fundadores de la ciudad no se esperaban que hayan dos sesiones solemnes para celebrar su fundación Hoy, tanto Aquiles Álvarez como Daniel Novoa tendrán sus propias sesiones con diferentes invitados El Palacio de Cristal, ubicado en el malecón Simón Bolívar, es el escenario escogido para llevarse a efecto la sesión solemne municipal Como parte de los invitados confirmados para esta sesión Se encuentra Henry Cronfle, presidente de la Asamblea Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas Diana Atamain, presidente del Consejo Nacional Electoral Augusto Pino, de la Contraloría General del Estado Y Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional A los ocho años, Guayaquil vuelve a tener dos sesiones solemnes por sus fiestas La explanada del Centro Cívico fue el lugar escogido por el gobierno El acto que lo liderará el presidente de la República, Daniel Novoa Así es muchachos, pelense no más No es como si esta ciudad no tuviera suficientes problemas Que se resolverían con el trabajo conjunto del gobierno y el municipio No, para nada ¡Viva Guayaquil, carajo! Pero seguramente alguno de ustedes también pensaba que Durán era parte de Guayaquil Aunque ya nos dijeron que no es así Hace una semana nomás el gobierno fue a Novoa Guayaquil A demostrar su poderío contra la delincuencia Nosotros no le debemos nada a nadie Bueno, todo eso quedó en la absoluta nada Sobre todo porque hoy mismo hubo un sicariato en la pradera ¡Wow! Vaya, el plan Fénix está funcionando hermoso, hermoso, hermoso Pero a ver, veamos cómo está Guayaquil el día de sus fiestas de fundación ¡Wow! Ni siquiera respeten la institucionalidad sagrada de la cerveza Se han perdido completamente los valores Pero si celebramos Guayaquil, no hablemos mal de Guayaquil Solo la People Guayaca puede hablar mal de la People Guayaca Sí, ya sé que parecemos este meme Es basura, es basura, es... La cosa es que las desgracias que nos unen son más fuertes que las bendiciones que nos separan Por ejemplo, en plenas fiestas revivió Sarmiento El siempre etigmático señor que se autodenominaba Pueblo Empapeló el puente de la Unidad Nacional hoy Con el rostro del presidente Daniel Novoa y su infaltable eslogan ¡Ah! ¡Qué bello! Como hacen campaña fuera de tiempo Es que eso también es ser guayaquileño Sacar ventaja, ser avión y sobre todo, pero sobre todo Tratar de sacarle ventaja a tus rivales de la forma más obvia posible Más guayaquileño que el encebollado en balde Más guayaquileño que tener al perro en la terraza Más guayaquileño que subirse al bus al vuelo Más guayaquileño que tener un tío más joven que tú Más guayaquileño que tomar sopa con el pleno sol a 38 grados En todo caso, vayan a los comentarios a decir qué tan guayacos son Mientras tanto, sean como este perrito guayaquileño ¡Humita, dame ese cuchillo! ¡Dame ese cuchillo! Un gran abrazo y nos vemos el lunes ¡Humita, dame esa cuchillo! ¡Humita, dame ese cuchillo! ¡Gracias!